Perfecto, muy bien toda la información del fútbol internacional. Acá la pelota la tiene el goleiro del Montevideo Wanderers. Allí Mauro Silveira, que sale jugando en la zona izquierda de la defensa bohemia. Toca la pelota allí sobre la mitad del terreno del juego. Viene tocando el balón para Bruno Beclio. Beclio allí que mueve los hilos del equipo bohemio en la mitad del terreno del juego. Toca ahora para que venga Hernández, también el chileno Brambo. El balón que rueda sobre la mitad del terreno del juego. 16, casi 17 minutos tenemos del primer tiempo. Cero para Wanderers, cero para Riverers, estamos en carves. Tiene la pelota el equipo bohemio. Viene con Diego Hernández, está la puerta del área. Amagó muy bien, Hernández al medio. Bravo, le va a pegar, bravo, le pegó. Pegó en claro, rebote, gol. 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 Santurio. Gol. Gol de Wanderers. Agustín Santurio. Agustín Santurio. A lo goleador. A lo goleador. Santurio recoge el balón donde más le gusta. Luego de una jugada magistral de Hernández, la movió bien Bravo. La movió bien Wander en ataque. Y la termina el goleador Agustín Santurio. Que quiere comenzar el clausura con goles. Y que quiere dejar el dolor atrás de perder goles bohemios. Que se renuevan con Agustín Santurio. Gana Wander 1-0. Golazo. De Cololo. El gol fue de Agustín Santurio. Que estaba pescando y se encontró de pronto con una horca. Que no estaba planificado. Pero claro. Ni lerdo ni perezoso. Se la llevó para adentro. Pero en todo caso. La gran jugada fue el número 7. Diego Hernández. Amagó de pierna izquierda. Notable finta. Sin tocar la bola de pierna derecha. La asistencia para el chileno Bravo. Remató con mucha imperfección. Pero a raíz de esa imperfección le quedó bollando. Para el número 11. Para Santurio. La manda adentro. Y Wander. Con o sin justicia. Porque esto no estaba demasiado claro. Está ganando 1-0. Fútbol por Carve. Señoras, señores. Alientan los bohemios. Alientan los de River. Atentos con esto. Va a ir frente a la pelota el número 9. Tiago Borbas. El corpulento atacante de Arsenegros. Frente a la pelota. El árbitro del partido. El señor Javier Burgos. Que habla ahora con Mauro Silveira. Indicaciones para que no se mueva de la zona autorizada. Habla clarito el árbitro. Silveira que inclina el brazo derecho. Hace su sector derecho. El árbitro del partido que controla todo. No quiere adelanto. Va a ir Borbas. 1-0. Está ganando Wanderer. Ya le digo cómo sigue el score. Va Borbas. Está Mauro Silveira. Moviéndose también. Va Borbas. Va Borbas. Tiró. Gol. 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 Gol de River. Gol. Gol de River. Gol de River. Gol de River. Borbas. Fulminó. Fulminó. Tiro potente. Lo dejó sin asunto al golero Silveira. Que nada pudo hacer. Lo empata River. Desde el código penal. No perdona Borbas. Están uno a uno en el Viera. Golazo de Cololo. Muy bien pateado. Al costado derecho de Mauro Silveira. Abajo. Razante. Con velocidad. Con ubicación. El remate de Thiago Borbas. Pone el uno a uno en este juego en el Viera. Y ahora señores. Se viene River. Defiende el bohemio. Se viene River. Apronta la pelota el equipo de River. Que va a buscar por arriba. El partido está uno a uno. Va al centro. Punto penal. No la saca nadie. Quedó muerta la pelota. El remate. Gol. 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 Borbas. Gol. Gol. De River. De River. El goleador. El goleador. El goleador Thiago Borbas. Recoge la pelota donde más le gusta. Y derrope el arco a Mauro Silveira. Y de esa manera. A lo goleador. A lo goleador Borbas nuevamente. Se llena la boca de gol. Hace enloquecer a los hinchas arceneros. Y lo pone en ventaja River. A los setenta y siguientes de partido. Lo da vuelta River. El goleador Thiago Borbas. Golazo. De Cololo. A río revuelto. Ganancia de Thiago Borbas. La pelota quedó allí. Ni siquiera picando. Muerta. En el área chica. Y apareció el goleador. Con un sentido de ubicación notable. Con un disparo sensacional. Con una ubicación perfecta. Para poner de dos a uno. Y es justicia. Porque River lo venía buscando. River estaba inclinando la balanza. Y Bengua. Dormía una siesta. El que no durmió una siesta. Fue Borbas. Por eso el partido. Está dos a uno. Fútbol por Carve.